Ok, ya veo la gran mayoría Ya unos se conectaron Al principio no estaban Un saludo a todos Ok, están 30 conectados Gracias a la mayoría Que se conecta Espérenme tantito Voy a capturar Ok Ya está grabando Bien, lo que tenemos ahí Es el Switch Catalyst Modelo 2960 Es el que tenemos en En este En el laboratorio Tenemos otros modelos Más pequeñitos Y unos más Más actuales Pero con el que se está trabajando Para esta certificación Es este modelo Bien Ahí a través de las preguntas Que me han hecho en el WhatsApp Quiero entender que todavía No queda claro Que es un Switch Y los puertos Entonces voy a partir de eso Para ir aclarando dudas Ok Miren El Switch Es un dispositivo De interconexión O sea Cuando hablamos de dispositivos De interconexión Estamos hablando De equipos electrónicos Sí Equipos electrónicos Este Que Que tienen Un sistema operativo Sí Entonces Este sistema operativo Hace funcionar A este dispositivo Que se llama Switch Conmutador electrónico Y conecta Computadoras En este caso O dispositivos Finales Que también puede ser Una impresora Un servidor Un access point Un router inalámbrico Bien Entonces tenemos Puertos de red Estos puertos de red Para la empresa Cisco Para estos modelos De Switch Están en color amarillo Sus etiquetas Si observan aquí Bueno Casi no se ve bien Pero A ver Más adelante hay uno Bueno Aquí Se ve mejor Bueno Si observan Está en color amarillo Entonces el color amarillo Para este tipo de 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 switch Identifica puertos de red ¿Sí? Puertos de conexión de red Cuando hablamos de conexión de red Estamos hablando De De este entramado De Conexiones Tanto de físicas Que pueden ser cables O O a través de señales Que pueden ser señales De wifi Y Interconectarlos Todos los dispositivos Que se van a intercambiar Información Puede ser un correo electrónico Puede ser este Una transferencia De De archivos Pudiera ser este También Una videollamada O Cualquier cosa Que utilice Este Red ¿No? Entonces Esto tenemos En la parte frontal Y están en de amarillo Tenemos 24 puertos Que Tienen una velocidad De 100 megabits Por segundo ¿Sí? Estos 24 puertos Son los que se van a conectar A las computadoras ¿Sí? Y tenemos Dos puertos Del Del lado derecho En la parte De enfrente Del switch Que estos dos puertos Tienen una velocidad Más alta ¿Sí? Estamos hablando De Velocidades De un gigabit Por segundo Hay switch Que tienen Hasta puertos De 10 gigabits Por segundo O 100 gigabits Por segundo ¿Sí? Eso va a depender Del modelo ¿Ok? Bien Aparte de De esos puertos Que son de red Tiene un puerto Adicional ¿Sí? Que es donde Se me están Confundiendo A ver El puerto Adicional Es un puerto Que tiene Como nombre Consola Bien Aquí tenemos En la imagen La parte de frente De un switch 2950 Y un switch 2960 Pero ambos En la parte De atrás Tienen un puerto Que tiene La leyenda En azul Console Es el puerto De configuración De consola Este puerto De configuración De consola No es un puerto De red Aunque lo conectemos A la computadora ¿Sí? A través De un cable De consola Este puerto Nada mal Lo único Que va a servir Es Para configurar Inicialmente Este switch ¿Sí? Si observan El switch No tiene Algún botoncito De apagado O encendido ¿Sí? Entonces Estos switches Están diseñados Para siempre Estar trabajando ¿Sí? La red En una empresa Siempre Las 24 horas Los 365 días Debe de estar Funcionando ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa Si se va la luz? Porque también Tiene una entrada De energía Un cable negro De energía común Como cualquier dispositivo Electrónico O computadora Tiene también Unos puertos Para baterías ¿Sí? Este puerto Tiene Para conectar Dos baterías De 12 volts Si se va la energía Las baterías Entrarían En lo que entra La máquina De emergencia De la compañía Donde esté instalado ¿Ok? Bien Hasta aquí ¿Hay alguna duda? No, ninguna No, ninguna Ninguna Ok Ok Entonces Cuando En la práctica Configuramos Gracias Este Configuramos Las contraseñas De acceso Estamos configurando Ya sea Para entrar A través De Este puerto Que se llama Consola ¿Sí? Este puerto Que se llama Consola O a través De los puertos De red Que es La conexión Virtual ¿Sí? Ahí cuando Cuando usamos Una línea Que Que abreviado Le ponemos Una V Una T Y una Y Son líneas Virtuales Y entonces Nos conectaríamos A través Del Del Dispositivo A través De la red De 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 la compañía Conectarnos Al dispositivo ¿Ok? Bien A ver Aquí les voy a poner Un 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 video Si Miren Ahí Ahí está Explicando Ahí El Ingeniero Precisamente Eso Ahorita está Explicando Que el switch Pues tiene Energía Necesita Energía Para funcionar Como cualquier Dispositivo Electrónico Ese cable Que está Mostrando Es el cable De consola Y ese Se conecta En la parte De atrás Del switch Posteriormente Vamos a conectar Un adaptador Para USB Ya que estos cables Algunos tienen salida RS 232 Que es la salida De 9 pines Para el puerto De comunicaciones Acuérdense Las computadoras Viejitas Tenían ese puerto Actualmente Pues ya está En desuso Entonces necesitamos Conectarle Un adaptador Que se llama Transsector Para poderlo Conectar A través Del puerto USB Estas prácticas Pues todavía No las hemos Podido hacer Pero las vamos A hacer Ya que regresemos Al laboratorio Entonces ahí Lo que está haciendo Es conectar A través De USB Al puerto De consola Que necesita Tener la computadora Tener Una terminal De emulación Una Una terminal De comunicaciones Al switch Entonces lo primero Que hay que hacer Es configurar Lo básico Del switch Ahí al configurar Lo básico Del switch Lo primero Que hay que Configurar Pues es El La clave De acceso A través De esta línea De consola Si Entonces a través De esta línea De consola Le damos Seguridad De acceso A directamente Al dispositivo Ahí es cuando Escribimos Line Espacio Con Cero Ok Bien Voy a dejar De compartir Este Y Vamos a Vamos a abrir El El packet tracer Bien Dejen compartirlo Me comentan Si ya ven El packet tracer El Si Ya se ve Ok Gracias Bien Aquí voy a Voy a arrastrar Un switch Igual Deben estar Los dispositivos De red En la parte De abajo Seleccionado El icono Y en la parte En la parte Más abajo De esos dispositivos De red Aparecen Los routers Los switches Los hubs Los dispositivos Inalámbricos Los servidores De seguridad Y las nubes De emulación Entonces Debo de seleccionar Switches Ahora Aquí están Las versiones Que maneja Este sistema De packet tracer Ok Aquí viene El modelo 2960 Lo que tengo que hacer Es arrastrarlo Ahí al Al este Al escritorio Darle doble clic Ahora voy a Compartirla Bien Ya ven Ahí El este La pestañita Del switch Si Si Ya Ok Ahí este Algunos De sus compañeros Bueno Este Comentaban Que Que no Que Que mostraba Esto Bueno Esto es La parte Física Si yo le doy Zoom in Pues aquí Me está Acercando A la parte De arriba Que es La parte Frontal La parte De enfrente De este Switch Catalyst Igual aquí Tenemos los puertos Los 24 puertos De red Fase Ethernet Y los dos puertos De red Gigabit Ethernet Y en la parte De abajo Tenemos la parte De atrás Del switch Y en la parte De atrás Del switch Está ese Está este Conector Bueno esta Entrada Que se llama Consola Y la de energía Y pudiéramos Conectar Algunas baterías Que no están Conectadas Ahí Ahorita Ok Y luego En la práctica Nos Nos pide Ir A la línea De comando A la CLI Ok Ya estoy ahí En la CLI Bueno Aquí Le doy Enter Y me aparece Switch Mayor que Ok A ver Permítenme tantito Si Si alcanzan A ver ahí Switch Mayor que O Utilizo la lupa Si se ve Si se ve Gracias Se ve Si Bien Aquí acuérdense Que el comando Estoy en modo Usuario Porque aparece El El Signo El operador Mayor que El comando Es enable Miren Aquí Puedo escribir Porque todavía No 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 he configurado Las claves Y aparte Ya sé que estoy En el ambiente De Del sistema operativo Que se llama IOS Porque ya me aparece La palabra Switch Mayor que Ese es un detalle Que repetidamente Me lo comentaron En En el WhatsApp ¿No? Ok Aquí no tiene claves Por eso Puedo escribir Le doy Enter Muy bien Al darle Enter Me pasa un modo Que se llama Modo privilegiado Y aparece El El Almohadilla Aparece ahí El símbolo De De Gatito ¿No? Ok Posteriormente El comando Para entrar A Configuraciones Globales El switch Llámese Nombre Clave De acceso Para entrar A otras líneas El comando Es configure Terminal Ok Ya estoy ahí Bien Ahora ¿Cómo sé que ya estoy En modo global? Porque aparece Entre paréntesis Config ¿No? Bien Ahora voy a entrar A la línea de consola Que es ese puerto Que está en la parte De atrás del switch Voy a escribir Line Line Console Cero Se escribe el cero Porque Siempre vamos a partir De un puerto cero ¿Sí? Para las líneas De consola Ok Luego aquí El comando Que viene Que viene En la práctica Es password Pass Word Aquí Nos Nos confundimos Entre comandos Y entradas De información El comando Aquí se llama Password Pero aquí Está esperando Ese comando Una entrada De información Que ya no es Un comando Ya es una información Entonces todo lo que escriban ¿Sí? Va a ser Una cadena De texto Bueno Allí en la práctica Les pedía Que escribieran Let Min Me admin y el espacio, ¿Sí? No le den espacio, porque el espacio lo va a considerar como un carácter, hasta donde termina la n, ahí le van a dar enter, ¿Sí? Ok, posteriormente van a escribir login para que ya empiece a respetar la clave y luego les pide la práctica que salgan del ambiente, ¿No? Entonces con el comando exit salimos del ambiente de de algún de los modos y hasta el final con exit salimos por completo, ¿Ok? Bien, le doy enter y aquí es donde repetidamente varios, varios me hacían la pregunta, es que no me respeta escribir, no, pues no les va a respetar escribir, si les respeta el orden de las, de los, de las teclas como lo vayan escribiendo, pero no se va a mostrar nada, porque ahí le está pidiendo una clave y esa clave pues no la va a mostrar, ¿Ok? Bien, bien, entonces ahora tenemos que escribir ahí la palabra letmin ¿Sí? Aunque yo escribir letmin, me está respetando la escritura y ya me aparece entonces el ambiente del, del sistema operativo, switch mayor que, ¿Ok? A ver, en este punto tuvieron muchos, 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 este detalles, a ver, ¿Quién tiene todavía duda en este punto? Que nos explicará cuál es su duda Sin pena, para eso son estas sesiones de asesoría, ¿Sí? Ahorita es para aclarar sus dudas Lo que quiero que quede entendido, que, que cuando les muestre la palabra password entonces le está pidiendo una clave, si teclearon mal después del comando password y escribieron mal, como viene en la práctica, o un espacio antes, o un espacio después, entonces les tienen, tienen que escribir tal cual, como, como ejecutaron el error de la escritura de la clave, ¿Sí? Entonces ahí se los encargo, ¿No? Bien, ahora, no hay dudas, hasta ahorita, en este aspecto, de la clave de acceso a consola, lo que estamos haciendo ahorita, es ponerle una clave a este puerto, que está aquí, al puerto de consola, que es el, es el primer cable que se va a conectar, desde que compramos el switch, o lo vamos a configurar, hasta la computadora, ¿Sí? No podemos todavía configurarlo vía remota, a través de los cables de red, porque todavía no hay una configuración previa en el switch, ¿Ok? Bien, ahora vamos a configurar la clave para, este, acceso a modo privilegiado, modo privilegiado no es un puerto, ¿Sí? Es un modo de configuración, cuando yo le doy en hable está pasando de un modo de configuración que se llama usuario, a otro modo de configuración que se llama privilegiado, ¿Cuál es la diferencia? Es que en modo usuario, yo no puedo modificar nada del switch, tal vez pueda monitorear pues, ¿Qué está sucediendo en el switch? Pero no puedo modificar ninguna configuración, en modo privilegiado ya tengo esa capacidad para poder modificar, bien, al pasar de modo usuario a modo privilegiado con el comando enable, hasta ahorita no me ha pedido ninguna clave porque no la he configurado, ¿Ok? ¿Sí? Entonces tengo que escribir el comando configure terminal y ahí voy a escribir el comando enable ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Enable password Este Ah, creo que era al revés, ¿Ah? En la práctica creo que enable password Ah, algo de secret, ¿No? A ver si Bueno, es que existen dos, existe el enable secret, que es el, la clave secreta, que sustituye al enable password, pero en la práctica, eh, ¿Qué clave, qué clave les estaba pidiendo? A ver, déjenme ver, déjenme abrir la clave, la práctica Creo que era este, creo que era la de Itza Seclet, no sé si sea esa Ajá, me parece que sí, va, a ver, aquí ya la abrí Ah, no, el password es, es C1, signo de pesos, C, este, cero Ok Entonces, C1, signo de pesos, si yo pongo otra, otras caracteres, ya no me lo va, ya no voy a poder entrar, como, si, tienen que, tendrían que entrar con el error, que, o sea, si le cambiaron alguna letra, tendrían que entrar con el, el cambio de letra, si no, no los va a permitir entrar, y si le dieron un espacio, igual, hay que darle el espacio, entonces, no hay que darle espacio al final, y aquí le doy, enter, ¿No? Bien, ahora, aquí, el enable password, pues, ya me va a pedir esa, esa clave, le doy exit, exit, ok, entonces, ahí, ahí, cuando yo vuelvo a abrir la práctica, me pide la clave, porque ya la, ya la tecleé, entonces, ahí, la primera que pide, de acceso, es la de consola, acuérdense que, en la práctica, le, le pusimos, led, ahora, cuando yo le doy enable, para pasar, de modo, usuario, modo privilegiado, entonces, ahora ya me pide la clave, que le di, de enable, enable password, y le puse C1, aunque no se muestren, me está respetando los caracteres que yo estoy colocando, signo de pesos, C0, ok, si no los pasa a, a, a switch mayor que, es porque la clave, la, la están tecleando mal, o cuando configuraron, escribieron mal la clave, ¿Qué se puede hacer ahí? Pues, que te acuerdes cuál, cuál clave pusiste, o si no, pues reiniciar la práctica, o sea, volverla a hacer, no, no, no hay de otra, ¿Sí? El proceso para recuperar la clave, no viene para, para este simulador, hay un proceso físico, que después lo vamos a ver en, en, en el laboratorio, ¿Sí? Ok, hasta ahorita, ¿Hay alguna duda? No, ninguna, ninguna, gracias. Ok, bien, ahora, en la práctica, nos pide configurar la, la enable secret, que es la clave, la clave secreta, ¿No? Que va a sustituir a esta que acabamos de escribir, porque tiene un mayor nivel de seguridad, pues aquí es configure, terminal, enable, enable, secret, secreta, y la clave secreta, eh, itza secret, es la que, la que este, nos pide que, que configuremos, itza secreta, si le doy espacio, igual tendrá que teclear el espacio cuando me lo pida, ¿No? Ok, me vuelvo a salir, exit, exit, ahí la, la, ya que me salí completamente del sistema operativo, me va a pedir la primera que di para consola, ¿Sí? Que es LED main, luego enable, y ya no me va, ya no puedo teclear la de, la de enable password, que era C1, signo de peso, C0, ahora me está pidiendo la secreta, y sa, secreta, si no la escribo bien, me va a seguir pidiendo la clave, es donde me comentaban, que es que no me respeta el teclado, no, es que si te está respetando el teclado, lo que pasa que no te está mostrando los caracteres, y si te, y si te regresa a este, a, a pedir la clave, entonces tendrías que recuperar la clave, cosa que es otra práctica, o si no acordarte que, que error pusiste, uno típico es ponerle espacio al final, ¿No? Y luego tendrían que volver a escribir, ok, ok, a ver, eh, me dice que ya se va a acabar esta, ok, bien, lo que ven en la imagen, pues es lo, la configuración inicial que estamos haciendo, ¿Cómo se hace? Esa configuración inicial la hacemos a través del cable de consola, ese cable azul, ¿Sí? Ahora, eh, la clave que le dimos para consola fue cuando, cuando escribimos, esta parte, a ver, voy a compartir el, la práctica, tiene habilitado su, este, su micrófono deshabilítelo, por favor, gracias, a ver, ahí, ahí ven la práctica, sí, sí, ok, bien, entonces, esta, este paso dos, ¿Sí? Es el paso para darle la clave de acceso vía consola, ¿Sí? Aquí este, aquí donde dice, line console 0, entonces, ahí estamos entrando a la configuración de esta línea de consola, que es el, la entrada que está atrás del switch, cuando escribimos después, password, ese es un comando, ese es un comando, y después, admin, esa es la clave que le estamos poniendo, le, le pudiéramos haber puesto otra clave, pero entonces tendríamos que teclearla cuando entremos, ¿Cómo sabemos que estamos en configuración de alguna línea? Porque entre paréntesis aparece config-line, atrás del, de, del símbolo de, de la almohadilla, atrás del gatito, luego login y exit, ¿No? Bien, ahora, en el packet tracer, ¿Cómo hago esa conexión? A ver, voy a, voy al packet tracer, ¿Dónde está el packet? Aquí está. Bien, aquí tengo el switch. Acuérdense que el símbolo del switch es una cajita con, con este, unas flechas hacia la izquierda y hacia la derecha, dos flechas a la izquierda y dos flechas a la derecha, ¿Sí? Ahora, aquí voy a agregar una computadora, entonces me tengo que ir en el menú de abajo, del lado izquierdo, donde dice, en device, o dispositivos finales. Selecciono PC y lo coloco. Entonces, aquí es como si yo estuviera, pues, en el, como en la imagen, está la computadora y está el switch. Ahora voy a hacer un, una conexión consola. Cuando haga conexiones en el packet tracer, me tengo que ir en el menú que está allá abajo, donde está el símbolo del rayo, que es color entre rojo y naranja y amarillo, ¿Sí? Esa es la cuarta opción. Y me aparecen todos los tipos de conexiones, ¿Sí? Bueno, la segunda opción es el cable azul, que está en curva, y aparece console abajo. Entonces, ese es el cable que voy a conectar del switch, seleccionaría el switch, no lo voy a conectar a ningún puerto de, de las amarillos o naranjas, que son puertos de red, esos no. Tengo que conectar al puerto de consola, aunque tenga la misma entrada, que es el, la entrada RJ45, sí lo voy a poder conectar, pero no voy a poder configurarlo, ¿Sí? Entonces tengo que conectarlo donde dice consola, en la parte de atrás del switch. Y luego, en el, en la computadora, ¿Sí? Lo voy a conectar en el RS232, para el, para este caso del simulador. Muy bien. Ok, entonces ya, esta conexión que estoy haciendo en el packet tracer, es la misma que está en esta imagen que les estoy mostrando, donde aquí el, el ingeniero conectó el cable azul a la computadora. Ok. Y corresponde en la práctica, corresponde en la práctica a esta parte. La parte, este, paso dos, proporcione, acceso seguro a la línea de consola. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora. Luego nos pide configurar la clave para acceso a modo privilegiado o modo en, en, enable, enable. Aquí no se está configurando ninguna clave de ningún puerto físico. Aquí lo que estamos configurando es cuando escribimos la palabra, enable, que nos pida una contraseña para poder accesar al siguiente nivel de configuración. Entonces, aquí no es configuración de clave de puerto. Aquí es configuración de modo que entremos a, de usuario a privilegiado, con el comando enable. Ahora, esta clave no está cifrada. Esta se puede ver si no hemos hecho los pasos adelante de la práctica donde se cifran las claves. Ok. Bien. Cuando tecleamos ahora el comando enable secret y después esta clave que nos están pidiendo ahí, que escribamos, entonces va a respetar por nivel de jerarquía la clave secreta. Esta clave secreta tampoco es de clave de puerto, ni clave de línea virtual, no. Esta clave es de acceso a modo enable, modo privilegiado. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, de mi parte no. Gracias. Rafael. ¿Alguien más? Todo, todo está bien. Disculpe, yo tengo una duda. Sí. ¿Quién eres? Entonces la. Saúl. Saúl. A ver. El comando enable secret. El de. El del. ¿Cómo se llamaba? El. El. Este. El del. Password. Enable password. El de enable password. Ajá. Esos son los mismos comandos, se podría decir. Ajá. Los dos. Los dos son para. Los dos. Son para. Los dos. Son para. Una contraseña. A modo privilegiado. Nada más que enable password. Su nivel es inferior a enable secret. ¿Por qué? Porque enable password. Aparece sin encriptar. Y. 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 Parte de. De lo que dice la. La práctica. Es que veamos. La configuración para que veamos que. Lo que dimos después de enable secret. Esta clave que se llama it's a secret. No se va a mostrar así. Sino se va a mostrar encriptado. O sea con un número de. De. Una serie de números y letras. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Nada más. Gracias. Ok. Bien. Entonces vamos. Vamos a. A ver eso precisamente lo. Lo que. Le comentaba a su compañero. Entonces voy a regresar a. A la configuración del. Del switch. Ahí. La clave que. Que me pide como. Ya me tardé tiempo pues me sacó del sistema operativo. Eso le pudiera suceder a ustedes. Entonces. Ahí no es ni. Ni este. La clave secreta. Ni la. Ni la. Enable password. No. Ahí la clave es la que dieron. A través. De console cero. Porque estamos conectados a través del cable. De consola. ¿Sí? Entonces ahí es. LED. Ok. Y ya me aparece switch mayor que. Entonces ahora. Ahí para entrar a modo privilegiado el comando se llama enable. Enable. Entonces ahí. Ahí ya me pide la clave secreta. Porque ya la. Ya la dimos. Entonces ahí sería. Itza. secreta. Ok. Bien. Ahora para poder yo ver toda la configuración que está alojada en en la RAM y el archivo acuérdense que se llama running-config. El comando para ver cualquier cosa en el switch es comando show s h o w show que es mostrar. Luego. Pues qué quieres que muestre. El sistema operativo nos pide bueno. ¿Qué te muestro? Muéstrame el archivo running. Entonces voy a escribir r u n n i n g guión config. Ok. Bien. Ahí. Observen que aparecen en medio aparecen las dos líneas la enable secret primero y luego la enable password que en nivel de seguridad está más arriba la enable secret pero algo que pide la práctica que observen que enable secret no aparece it's a secret como la escribimos aparece una serie de caracteres porque está encriptada la enable password si aparece como lo tecleamos c1 signo de peso c0 ok entonces ahí estamos observando lo que tecleamos y lo que escribimos para configurar el switch si yo le doy la barra espaciadora me avanza por página observen que tenemos las 24 interfaces faz ethernet que nos pide también ahí en la práctica nos pregunta y tenemos dos interfaces gigabit ethernet aquí la interfaz velan1 no tiene dirección todavía no la configuramos y observen que aquí hay un hay un espacio donde viene cuando configuramos la clave para la línea de consola que es el cable azul el cable de console aparece line con cero y luego aparece password y la clave que dimos si que nos pidió ahí la práctica pudiera ser otra en otra práctica puede ser otra otra clave y luego posteriormente vienen las líneas virtuales line espacio bt y cero cuatro y el otro rango es line bt y cero quince tiene dos rangos no y termina siempre la configuración con la con la palabra end final no y como sé que ya estoy otra vez en la configuración porque ya me vuelve a aparecer switch mayor ok algo que que la práctica pide es que por ejemplo escriban show start to yon config start to yon config es el archivo de respaldo ese no está alojado en la memoria ram acuérdense que la memoria ram si se va a la luz por x circunstancias se pierde la información y entonces hay un respaldo que está en una memoria nb ram que es una memoria no volátil parecida muy parecida a la flash si pero más rápida ok entonces ahí en la nb ram tenemos alojado el respaldo de configuración si que es el archivo que se llama start to yon config pero como ahorita no hemos respaldado cuando le damos show espacio start to yon config nos muestra que no está presente ese archivo porque no se ha creado si ahorita reiniciáramos el switch no hemos respaldado se pierde nuestra configuración ok bien algo que viene en la práctica es como como respaldar esa información bueno el comando se llama copy y hay que indicar como en el símbolo de sistema o mc2 archivo origen espacio archivo destino el archivo origen es running yon config está en la memoria ram y lo voy a pasar o voy a crear en este caso al archivo start to yon config ok me doy enter aquí un error muy común es escribir mal la palabra start to por eso les hace la pregunta de seguridad y les dice ahí entre corchetes que si está bien escrito start to yon config si entonces aquí si le doy enter estoy aceptando enter estoy aceptando lo que está dentro de los corchetes si si está mal escrito entonces ahí lo pudiera escribir correctamente en este caso observo que está bien escrito nada más le doy enter ok y aparece la leyenda construyendo configuración en inglés ok bien ahí ya fue creado ese archivo entonces cuando yo le doy aquí puedo usar las flechas hacia arriba que es el historial ¿verdad? si vuelvo a escribir show espacio start to yon config la vez pasada me dijo que no estaba presente como ya lo respaldé ahora me muestra el archivo tal cual como el que vimos que está en la memoria RAM hay un comando rápido que se llama write o wr si escriben wr es el mismo que si escribieran copy running yon config espacio start to yon config ¿sí? pero hay que saber que existe el comando correcto que es copy ¿no? el wr es es este una forma muy rápida para respaldar configuración ¿no? ok bien hasta ahorita alguna duda sobre estos dos archivos donde están alojados para que sirven no ok gracias bien ahora vamos a configurar cómo nos podemos conectar al switch a través de los puertos amarillos que son los puertos de red y ya cuando nos conectemos a los puertos amarillos entonces ya debe de existir las conexiones este a las computadoras ¿sí? miren aquí aquí pueden ver el switch en la parte interior y es como cualquier CPU tiene su fuente de alimentación tiene su ventiladorcito aquí se observa tiene la conexión de consola hacia la tarjeta principal ¿sí? de este lado izquierdo lo estamos viendo bueno tiene su su microprocesador tiene su memoria que tiene la memoria este RAM que viene siendo estas de aquí del lado izquierdo tiene su memoria NVRAM que son estas de aquí memorias flash pues tiene RAM NVRAM flash memorias flash y tiene otra memoria que viene alojado en un en un este chip que se llama que se llama EEPROM y ahí viene alojado el el bootstrap que es viene siendo como el como el BIOS de una computadora donde tenemos el sistema primitivo de arranque de la tarjeta ¿sí? y bueno pues tenemos también memorias caché que son las que están aquí pegadas a los puertos donde se van almacenando todo lo que va entrando a los puertos ¿sí? y esto es lo que compone internamente el switch esa es la la parte de electrónica del switch ¿sí? como cualquier CPU nada más que el switch no tiene ni mouse ni ni teclado ni monitor lo tenemos que proveer a través precisamente del puerto de de consola a través de de la computadora con la terminal de emulación está emulando tener un mouse un teclado y un monitor el switch ¿sale? ok ahora dentro de la de la práctica posteriormente nos pide configurar precisamente este bueno vamos a saltarnos para que me entiendan donde pide configurar los el puerto de virtuales a ver donde está lo de los puertos virtuales que viene siendo los los puertos amarillos que les acabo de de mostrar ah no no viene en esta práctica viene en otra práctica posterior bueno pues vamos a verlo de una vez ¿cómo configurarían para esos puertos este amarillos que son los puertos de red bueno tendría que decir configure terminal igual que como si fuera a entrar a consola escribirla el comando line line console o con abreviado cero ah no perdón exit ahí es entrar a modo consola no voy a entrar a la línea virtual perdón entonces sería bty que son los puertos amarillos puertos de red y luego escribir al rango cero espacio quince ok entonces ahí yo puedo tener dieciséis conexiones simultáneas desde la cero a la quince son dieciséis conexiones para yo acceder a través de los puertos amarillos de red al switch al igual que consola el comando se llama password yo puedo escribir a algún este alguna clave utsh le voy a poner login ok aquí esta clave que acabo de dar pues no me la va a pedir en modo consola o sea si yo le doy exit 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 o sea me salgo hasta fuera del sistema operativo ahí la primera clave que me pide pues es la la misma led led ahí no me está pidiendo virtual porque no estoy conectado a través de 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 este el cable de red estoy conectado a través del cable azul de consola enable y de la clave que di enable secret que fue tsa secret y ya no estoy en modo en modo privilegiado ok bien que tengo que hacer para poder conectarme a través de esos cables amarillos bueno tendría que por ejemplo voy a voy a seleccionar una una laptop si esta laptop la voy a conectar al switch aquí necesitaría ya no un cable de consola un cable de red y los cables de red aquí para para los switch son dos uno que dice cooper strike troop que es el cable directo que luego en el laboratorio lo vamos a construir o cable cooper crossover que es el cable cruzado en este caso el que van a seleccionar es el tercero el que es negro con una línea este continua ok me voy al switch al switch entonces ahora puedo seleccionar algún puerto de fase ethernet si el que yo quiera porque todos son de red si la práctica les pide conectarlo a alguno específico lo tendrán que hacer voy a seleccionar el primero me voy a la laptop y no voy a seleccionar los usb ni el rs232 voy a seleccionar el fase ethernet que es el cable de red si entonces ahí yo ya estoy conectado esta laptop está conectado a través del cable de red y la computadora está conectada la de escritorio a través del cable de consola si ok todavía no me puedo conectar al switch a través del cable de red porque me falta configurar las direcciones ip que eso es la siguiente práctica en la siguiente práctica de esta semana ustedes van a configurar esto bien ahorita lo vamos a hacer en forma rapidita entonces me tendría que ir al switch ok ya estoy en el switch entonces configure terminal o conf t para pasar a modo global y aquí tengo que entrar a una interfase del del switch que se llama B disculpe ya no se ve ah ya no se ve ah perdón aquí ya lo ves si ya ya se ve gracias ok si de nada estoy ahí en modo este global si es lo importante ahora debo de entrar a una interfase que no está físicamente en el switch o sea en el dispositivo no hay un puerto que lo pueda conectar con un cable es una interfase virtual una interfase lógica que tiene el switch si más adelante vamos a ver que esa esa interfase lógica es de capa 3 cuando veamos los los protocolos de capa 3 es de capa 3 y el switch que estamos configurando trabaja en capa 2 si entonces virtualmente le vamos a crear una dirección de capa 3 que es una dirección ip si bien entonces el comando es entrar como una interfase para entrar a cualquier interfase del switch comando se llama interface interfase y esta interfase se llama vlan o sea una una este interfase virtual lan 1 si ahorita vamos a configurar la primera que es la 1 aquí no parte de la 0 a diferencia de los puertos este consola aquí parte de la 1 es la primera es la que viene por defecto en el switch más adelante vamos a hacer otras prácticas donde vamos a crear más interfaces virtuales ahorita entendamos que la 1 es la estándar es la es la nativa es la que está este siempre presente en los switch desde que se desde que lo compran ok entonces aquí necesitamos agregarle una dirección ip el comando si ya empezaron a leer algunos capítulos el comando se llama ip address o sea estoy dándole una dirección ip address es dirección ip es el protocolo de internet capa 3 y utiliza un una estructura de 4 números decimales separados por puntos más adelante vamos a ver como general o como entender esas direcciones ip ahorita asuman que esta dirección es para uso de redes locales 192 168 0.1 ok y también nos pide una máscara espacio y vamos a escribir una máscara es una clase c después les voy a explicar como como se se obtienen las clases en las direcciones ip pero ahorita entiéndanme que es una clase c es una dirección ip que se puede utilizar indistintivamente en cualquier dispositivo que tengan de red sea cisco o no si y le damos enter y vamos a escribirle el comando no shoot down shoot down es bajar o o o dar de baja shoot down y si yo le escribo la palabra no antes entonces sería lo contrario de bajar subir está medio raro ahí no si ok pero ahí está le doy enter y ya se activa ahí nos muestra este la leyenda que cambió activo el estado to up si activo ok bien voy a salirme exit exit y voy a respaldar acuérdense que con wr es como si diera el comando de copy ya respalde muy bien ahora voy a abrir la la computadora la laptop pues dándole doble clic ahora voy a compartir la laptop si se ve ahí la laptop si si ok entonces ya estoy aquí en la laptop y en la parte de arriba viene de forma física que es lo que estoy viendo de configuración desktop programor programación y atributos aquí voy a ir a desktop que es el escritorio como si yo estuviera en mi computadora viendo el escritorio no vamos a ver después físicamente ya en su computadora personal como acceder a la configuración ip ahorita aquí lo tenemos directamente no le doy clic y me muestra la configuración ip de la interfase que se llama faceta red 0 de la computadora de la laptop ok luego me aparece ahí ip v4 address en la dirección ipv4 la dirección de internet versión 4 aquí voy a escribir igual 192 168 0 pero no puedo escribir 1 porque esa ya se la agregué al switch y no se pueden repetir las direcciones ip entonces aquí le escribo la 2 le doy la máscara del subred me lo ponen en forma automática detecta que es una clase C 255 255 255 0 y ya tenemos la configuración después vamos a aprender el gateway por defecto el el dns más adelante ahorita nada más la dirección ip y la máscara muy bien y le doy cerrar ok ahora como me voy a conectar a ese switch bueno aquí donde dice command prompt que viene siendo como si accediéramos al en su computadora al símbolo del sistema la pantallita negra me aparece C dos puntos este diagonal mayor que y me voy a conectar con el comando que se llama telnet 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 es una conexión virtual voy a usar el cable de red el cable amarillo y necesito aquí indicarle que dirección ip tiene el dispositivo que me voy a conectar ahorita le configuramos a ese dispositivo la dirección 192 168.0.1 y observen que me pide la clave de acceso aquí la clave de acceso no es la que la de consola porque no estoy conectándome por el cable azul sino me estoy conectando por el cable amarillo de red entonces aquí si le doy let me me va a aparecer me sigue pidiendo la contraseña no es la correcta tampoco aquí me aparecen cuando escribo si no es un error sino que por seguridad no aparecen las teclas que vas escribiendo entonces acuérdense que le pusimos utch luego escribo utch y ya me aparece switch mayor que utch le pusimos a la a la línea bty 0 espacio 15 a la línea virtual y ya estoy conectado en el switch pero ahora a través de la red aquí igual enable enable aquí si la clave pues es tanto consola como como de red es la misma porque no es un puerto es un modo de configuración entonces es la misma itza secret tecleando mal ya lo tecleo es un error común que no no tecleemos bien la clave y nos va a seguir pidiendo password hasta que nos saque y hasta que tecleemos bien la clave entonces aquí ya yo ya estoy en el switch ya puedo ver por ejemplo la configuración pero lo estoy viendo a través del símbolo del sistema de la computadora a través de la conexión virtual que se llama telnet si ok ahora en la práctica de esta semana que van a hacer es de conectividad entonces aquí el comando para probar que hay conectividad se llama ping p-i-n-g entonces aquí le voy a hacer ping a la computadora 192 168 punto 0 punto 2 que es la que le configure a la computadora si aparecen signos de admiración en el switch es que se efectuó correctamente esos pings ¿sale? aquí estoy en el switch un detalle muy común es confundirnos aquí aunque esté en la computadora en el símbolo del sistema virtualmente estoy como si estuviera conectado directamente al switch si ok si yo le doy exit me saca de la conexión aparece ahí que la conexión a la 192 168 0 1 se cerró ¿no? y ahora si ya estoy en la computadora ahora si no estoy virtualmente en el switch porque le di exit y me sacó ok aquí yo puedo desde la computadora hacerle ping al switch le configure la 192 168 0 1 le doy enter y aquí me muestra algo diferente aquí me muestra que fue recibido replic from ¿sí? y fue recibido cuatro paquetitos se enviaron y fueron recibidos aquí viene un este una leyenda más abajo donde dice se enviaron cuatro se recibieron cuatro se perdieron cero entonces estas son dos diferencias si yo estoy en la computadora en el símbolo del sistema en el mc2 me va a aparecer esto cuando haga ping si yo estoy en el switch en forma virtual o vía consola cuando me aparezcan signos de admiración significa que hizo ping ¿sí? ¿alguna duda? bueno entonces miren lo que les voy a dejar de de tarea es que lean el el capítulo ya les envié la grabación ya les envié la grabación leanlo escuchen la grabación de la explicación y vayan tratando de hacer la práctica el día de mañana ¿sí? les estaré este explicando la práctica para esta unidad tres que habla sobre esto que les estoy diciendo previamente ¿sí? ¿ok? ¿sí? ¿quedó claro lo que les dije? sí, sí está bien sí bueno entonces nada más abran su cámara porque ya se va a cerrar ya no me dio chance la sesión anterior se cerró para tomar la evidencia y ya este con eso terminamos el día de hoy ¿sí? y todavía tienen hasta el miércoles para subirlo de la unidad uno y el hasta el sábado para la unidad dos ¿sí? y esta unidad tres tiene más más semanas o sea que tenemos todavía para la unidad tres todavía más chance de de hacer este pues prácticas y subir sus sus tareas al sistema de tareas ¿ok? ahora sí ya veo la gran mayoría saludos ahí está Ana David Jairo Ciel Chel Nayana Kim Nancy ok volteen a la cámara tantito porque son dos pantallas ok ahora voy a la segunda pantalla muy bien una dos tres gracias bien entonces este mañana mañana les paso el enlace para conectarnos y este lo lo voy a hacer voy a leer voy a mostrar bien es